... Enclavado en mitad de la región francesa de Languedoc, en el que fuera el epicentro de la herejía cátara, emerge Rennes-les-Sató. La ruta nos llevará desde la ciudad medieval amurallada de Carcassonne. A 40 kilómetros de allí se encuentra Cuisa, un pueblo frío, húmedo, pero de una belleza sin igual. Allí, en el castillo del siglo XVI de la familia Alejo-Yeus, hoy reconvertido en posada, pasan sus noches los más intrépidos buscadores del tesoro de los cátaros. Han puesto sus ojos en Rennes-les-Sató, una aldea que se encuentra a 3 kilómetros. Fue en tiempos una capital visigoda, pero apenas quedan rastros de aquella época. Para alcanzar el enigmático lugar sólo hay una ruta, una endiablada carretera que parece dirigir hacia el cielo y que, sin embargo, conduce a un lugar que bien parece demoníaco y que, pese a todo, podría ocultar el legendario tesoro de los cátaros. Tenía sólo 200 habitantes cuando desembarcó en su iglesia un párroco de 33 años llamado Berenguer Sonier. Corría el 1 de junio de 1885. Sus primeros años allí fueron normales. Cumplió con su cometido sacerdotal y su mucho tiempo libre lo empleó en la lectura y el estudio. También en la pesca y en la caza. Hasta que llegó 1891. En ese año, sin imaginarse lo que acabaría encontrando, acometió la restauración del pueblo. Su objetivo fue la iglesia local. Un extraño edificio consagrado a María Magdalena y que databa del año 1059. Estaba construido sobre una estructura visigótica, así que no resultaba extraño que el altar se sustentara sobre dos columnas de la época. Lo que ya no parecía tan normal es que una de aquellas columnas fuera hueca y que en su interior se encontraran cuatro pergaminos. Dos de ellos eran genealogías y los otros dos parecían textos cifrados. A partir de ese instante, el misterio se cierne sobre la biografía de este personaje. Con los citados pergaminos y otros documentos cayó ocultos viajó a París. Los puso en manos de paleógrafos e intérpretes de lo más diverso. Su contenido dejó de piedra propios y extraños y le permitió granjearse con la élite social y esotérica de la Francia decimonónica. Nadie sabe exactamente a qué le condujo el contenido de aquellos textos, pero lo cierto es que desde entonces los posibles de Berenguer Sonier hicieron de él uno de los hombres más poderosos de su época. Edificó construcciones de lo más peculiar en su pueblo, investigó todo su recoveco, exploró las zonas adyacentes, levantó una torre desde la cual controlaba todas las montañas de la región y bajo la cual ubicó su estudio y decoró la iglesia con símbolos de lo más diverso. Hoy todavía se pueden contemplar, nada más entrar llaman la atención dos cosas. La primera, el recibimiento nutrido de símbolos masónicos y una sentencia. Este lugar es horrible. Y nada más atravesar la puerta, una representación del demonio Asmodeo, tradicionalmente considerado el guardián de los tesoros. Todo es símbolo en su interior. Un análisis de todos ellos parece conducir a una lectura. Jesús sobrevivió a la cruz y él, junto a María Magdalena, se refugió en esta región de Francia. Aquí tuvieron descendencia y su linaje, preservado por sociedades ocultas y secretas, se habría perpetuado hasta hoy. Quizá el conocimiento de esas cosas era parte del tesoro de los cátaros y templarios y quizá la prueba documental de ello fue lo que halló Berenguer-Saunier. Un mural del interior de la iglesia representa parte de aquella zona de Languedoc. Sin embargo, se hace pasar por Palestina y más exactamente por el lugar en donde fue sepultado Jesús. Extrañamente, la representación de su tumba es la misma que dibujó el pintor Nicolas Poussin, pero lo más llamativo es que es una tumba idéntica a una hallada en las proximidades de Rens de Sato. Los esoteristas más tradicionales creen que aquella es la verdadera tumba de Jesús. Pero de forma misteriosa, hace unos años, un atentado con bomba hizo volar para siempre la enigmática sepultura. Si Saunier descubrió documentos que hacían alusión a lo citado, es probable que la clase alta francesa entusiasmada por el esoterismo hubiera apoyado económicamente al párroco. O que parte de ese tesoro fuera también económico, puesto que Saunier acabó en numerosos puntos de la región de forma sistemática, como si buscara algo oculto por el tiempo. Fuera como fuese, entre el descubrimiento de aquellos pergaminos y su muerte acontecida en 1917, el párroco gastó nada menos que 23 millones de francos, unos 500 millones de pesetas de la época, una cantidad que sin duda no estaba a su alcance. Su misterio se lo llevó a la tumba, una de las más enigmáticas de la localidad. En su testamento se declaró sin blanca, pero su confidente llama de llaves, en morir de Darnot, quemó fajos y fajos de billetes de francos. Ella también descansa allí, junto al hombre que quizá encontró el santo grial.